Y el puesto a dedo culpa una vez más al gobierno norteamericano, al bloqueo y a todos los que vivimos en libertad por los desertores, por los dos peloteros que se le fueron una vez más al equipo. ¿Ves tú? Este hombre se cree que algún pelotero quiere regresar a Cuba. Estaban en el campeonato este Canadá-Estados Unidos y se han quedado dos peloteros más, además del tercero, el primero que ya se había quedado y ahora ellos para justificar. No es más fácil salir públicamente y decir, entendemos que nuestros peloteros, nuestros deportistas de alto rendimiento decidan abandonar nuestro equipo porque realmente no tenemos las condiciones, no hemos creado en 60 años la estructura para que esta gente pueda ganar el dinero que le corresponde, pueda ser respetado. Entendemos que nuestros peloteros, nuestros deportistas busquen un futuro mejor. Eso es lo que haría cualquier país del mundo, incluso los peloteros y los deportistas que están jugando en las grandes ligas y representan los dominicanos, por ejemplo, los mexicanos, son orgullosamente de su país y el país lo recibe con los brazos abiertos y van a gastarse su billete ahí. Mira al Big Papi, mira todo. Nadie censura, ningún país censura a un deportista porque esté jugando en las grandes ligas. Solo Cuba. Cuba es el único país, el puesto a dedo, por supuesto, y todo el grupo de tracatanes que los considera traidores, malditos, desertores, asquerosos, escoria, gusano. Bueno, eso solamente sale de la mente comunista, que como no son capaces de producir nada, lo único que saben producir son calumnias y tratar de desacreditar a los demás. Puesto a dedo, yo tengo un audio. Ay, señor, porque es que lo tengo todo, 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 todo y te lo doy ya. Tengo un audio de uno de los peloteros que no se quedó. Este no se quedó. No te voy a decir nombre, no te voy a decir nada y hemos distorsionado la voz para evitar que sea reconocido. Tengo el audio donde un miembro de esta misma selección, un miembro, un deportista de alto rendimiento, nos cuenta cómo le hicieron promesas antes de salir de Cuba, promesas económicas y luego la verdad de lo que cumplieron. Tú te preguntas por qué es que se van del equipo. Yo te garantizo que no es por el imperialismo yanqui. Es por el comunismo que mata de hambre, de miseria y de necesidad. Aquí tengo las pruebas. Bueno, allá fueron 15 partidos entre los 15 partidos y los cuatro, digamos, más o menos de traslado y esas cosas. Eso fue lo que nos dieron. Nos dieron 125 pesos canadiense y 100 pesos americanos. Eso fue todo lo que nos dieron. Aquí no nos dieron más nada, más nada que eso. Imagínate que solamente por partidos que eran 50 pesos diarios, nosotros nos pasamos como 20, saca la cuenta. 50 por 20 eran como 700 más o menos por ahí que nosotros, o más, o más. Y eso fue todo lo que nos dieron de pinga a hacer. Muy bonito. Al final la tiró. Yo dije, coño, ha hablado bastante bien. Yo que estudié con los deportistas en la ESPA, sé que las palabritas que tienen, se saben dos palabras. Dos y una y media es mala palabra. Imagínate tú. Pero bueno, aquí lo aclaró. Cuando salieron de Cuba, les ofrecieron que les iban a pagar 50 dólares por cada partido. Es así, Johanny. Y terminaron pagándole, después de la serie completa, terminaron pagándole 125 dólares canadienses, que eso es menos que el dólar americano, y 100 dólares americanos. Quiere decir que no llegaron ni a 200 dólares en general el torneo completo. Como no se te van a quedar, mi vida, pero es que se te quedan por un trabajo de 8 dólares la hora trabajando en McDonald's. Porque todo el mundo quiere ganar dinero, todo el mundo quiere estar bien y más si son personajes con talento y que tienen un futuro por delante en cualquier lugar del mundo. Y eso dijo, claro que se tienen que quedar. Es que yo no sé cómo es que volvieron para atrás. Yo no sé cómo este hombre que estaba hablando por teléfono ahora mismo, el pelotero con el que hablamos nosotros. ¿Cómo es posible que ese hombre haya regresado? ¿Cómo es posible? Porque una gente que te propone una cosa, que te ofrece algo, no lo cumple, no lo ha cumplido en 60 años, tú le vas a seguir creyendo. Solamente el pueblo de Cuba, que es un pueblo que está dormido, va despertando poco a poco, pero es un pueblo sonámbulo durante estos últimos 60 años. El puesto a dedo, que se pregunta todo y no encuentra respuestas de nada.